Murió la mujer que el 20 de febrero pasado sufrió quemaduras al incendiarse su casa en el barrio Espejo de las Heras. Tamara Janet Valdés falleció ayer a las 17 horas en el Hospital Lago Mayore, donde se encontraba luchando por su vida con un 70% del cuerpo quemado. Pero no solo la joven madre fue víctima de este incendio, recordarán ustedes también sus hijos, una nena de 10 años y un bebé de un año. Y más allá de la terrible noticia de que Tamara no haya podido resistir, hay una parte buena y es que la nena de 10 años ya fue dada de alta tras sufrir quemaduras en el 30% de su cuerpo, mientras que su hermanito, el bebé de un año, pasó a sala común, donde está con tratamiento de antibióticos, con un plan de curaciones y en buen estado general. Recordemos que este caso fue conmocionante porque la mamá y los niñitos quedaron atrapados dentro de la vivienda, tuvieron que, vecinos, tratar de ayudarlos y cuando lograron sacarlos del domicilio, bueno, el daño sobre sus cuerpos estaba hecho. Se cree, o según las pericias, lo que se logró determinar es que el incendio que el 20 de febrero en la vivienda se habría provocado por una conexión clandestina de gas.